Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día I'm just to fly away, if you want it, you can take a better plane A kilómetros estamos conectando Si me prendes, aunque no me estés pegando I don't know, I don't have to say All these faces in the background of the plane Y me voy a dejar todo lo que estás pensando Y no es lo que ya estás maquinando